Hola, mi nombre es el Dr. Daniel Alvarado, yo soy el encargado de la Asociación Médica y estamos abriendo este espacio en el que damos atención médica, psicológica, emocional y espiritual en el poblado de Alvia, Coahuila. Este centro nace a partir de la necesidad de dar atención médica a personas que están lejos de un lugar en donde ellos puedan ser atendidos y hay distintos tipos de necesidades, no solamente venimos a tratar la salud física, sino también a tratar, como lo mencioné ahorita, también esos puntos en los que no se da tanto auge, que es la salud física, emocional y espiritual. Gracias por ver el video Nosotros estamos aquí como una asociación en formación y queremos nosotros compartir con ustedes la oportunidad de poder ayudar a la comunidad, ayudar al prójimo, si tú eres médico, si tú eres enfermera, si tú eres enfermero, si tú eres cualquier oficio o cualquier trabajo que tú tengas y quieres venir a ayudar aquí a este lugar, tú lo puedes hacer y te invitamos a que formes parte de ello. Y sobre todo, también puedes apoyarnos estando, siguiéndonos en las redes sociales que vamos a dejar aquí en el video. Gracias. 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 Gracias.